La antigüedad Arriba, mi chocada, arriba El blanco que quiera, en el bebo todo Puedo me cuidar a mi amor, en la antigüedad En la antigüedad, en la antigüedad Me llena a dedo, con el sincronizo Me llena mucho por mi vida, en la antigüedad En la antigüedad, en la antigüedad Me llena a dedo, me sufrí mi dedo Me llena a dedo, me llena a dedo, en la antigüedad En la antigüedad Me llena a dedo, me llena a dedo, con el chocado Me llena a dedo, no, yo me llena a dedo No le llena a dedo, me llena a dedo Me llena a dedo, me llena a dedo Oye, geaji, geaji, geaji Stick la chocada, es el maizano Arriba, es que es el maizano ¡Sí! 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 Muchas gracias por ver el video. ¡Aquí está gordito con Dios y saca. Susguida. Fómosfíes. ¡Aciden con su adjustable. ¡Aquí está aNG! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.